Hola, mi nombre es Juan Camilo Maldonado de la ciudad de Medellín, en Colombia, directo de la Corporación Vía Libre y Camado Showmaker, y encarretado con la profesión artística y con la investigación en la danza. Hoy vamos a hablar acerca de historias danzadas, y que este cuento de contar historias desde la danza, el cuerpo como lenguaje y la comunicación no verbal implícita que tiene el movimiento de la danza antes, por ende, tiene que contar historias. ¿Cómo contar historias en danza? Nos acompaña el maestro Camilo Maldonado, de la ciudad de Medellín, del departamento de Antioquia, Colombia, con el cual vamos a conversar sobre historias danzadas, sobre relatos, sobre narrativas, sobre composición, él es un reconocido coreógrafo, ha sido director de grandes compañías, tiene su propia empresa, su industria cultural, él nos contará al final un poco más sobre su trayectoria. Maestro, un saludo, ¿qué es eso de historias danzadas? Maestro, un cordial saludo para usted y para toda la familia de los danzantes, muchas gracias inicialmente por esta invitación y por esta iniciativa que ya lleva muchos años, más de 35 años ustedes en este camino constante de generar conocimiento a partir de la danza y lo felicito mucho por eso, porque básicamente estamos en un medio en que la sostenibilidad se da dependiendo de muchos factores, entre ellos la perseverancia, la organización, y ustedes contienen esos elementos que son importantes y tan necesarios para la danza. Historias danzadas, de por sí la danza es ese mecanismo de comunicación no verbal por excelencia. Pero ahí ya le hago la primera interrupción. Ese mecanismo de comunicación por excelencia, eso lo entiende la gente de la danza y especialmente la danza de la danza volatónica, me comenzó con esa frase y una vez me brincó la idea, oiga, pero no lo entienden, ¿no será que sí? Entonces hablemos un poco más sobre ese mecanismo de comunicación. Exactamente, es que de ahí va el punto de partida. Entonces si la danza es el mecanismo de comunicación no verbal, porque básicamente es el que establece un lenguaje desde el cuerpo para comunicar un mensaje, por ende uno debería tener conciencia de que está contando algo. Pero en muchos casos se nos olvida que la danza está llamada de alguna manera a contar, porque siempre está contando algo, pero como no hacemos conciencia en muchos casos de qué es lo que queremos contar y simplemente unimos unos pasos, una figura, algo que esté de moda, un truco específicamente y volvemos una secuencia mecánica de pasos y movimientos, entonces ¿qué es lo que estamos contando? Claro, siempre estamos contando algo porque ahí está llegando el mensaje al espectador y el mensaje puede ver con el aburrimiento, puede ver con el entretenimiento, puede ver con la destreza, con el virtuosismo, pero también puede ver con algún mensaje además que pueda tener ese movimiento y ahí es donde estamos pecando con ese cuento, con ese concepto de la comunicación no verbal que va desde el cuerpo y la danza como mecanismo de comunicación no verbal. De alguna manera hay un concepto estético y artístico, pues siempre, por ende, tiene que estar comunicando algo. Ahí es donde está la deficiencia. Usted me trae a la memoria, al recuerdo, a mi recuerdo, el Circo Soleil, que fue eso lo que hizo cambiar, que fue un éxito, que fueron historias novedosas de contar cosas y no simplemente de presentar danzas sueltas, bailes sueltos, que no contaran nada, que simplemente mostraran como estampas, como cuadros, que es lo que llama la gente del folclor, trasladando a la gente del folclor, que solamente son como movimientos, pasos y figuras repitiendo como una época histórica. El Circo del Sol, la propuesta que hace es contar historias aunadas, encadenadas, como eso, como con una narrativa específica. ¿No le parece? Sí, claro. Es que ese elemento que utilizó el Circo del Sol, buscando utilizar la destrecia, las acrobacias de los artistas de circo, sacando el concepto de los animales, pero buscando conservar de alguna manera ese impacto que tenía el circo en el espectador, siento, pues, sin saber cuál fue lo que pasaba por la mente de este manga y la libertad. Sí, pero sí siento que puede ser un elemento que lo lleva a uno a pensar, bueno, vamos a reemplazar el circo o a evolucionar el circo. Y en el circo la gente, ¿a qué va el circo? Va a entretenerse, a divertirse, a sentir adrenalina, a sentir suspenso. ¿Cómo logramos eso en danza, en teatro, en circo, en otras mesas? ¿Cómo fusionó eso? Pero además, ¿cómo metemos la gente de principio a fin en una historia? Yo diría que ahí, si comparamos en disciplinas artísticas que están mucho más, digamos, elaboradas o que han tenido un desarrollo, no sé si es el concepto profesional, pero por el asunto también de temas económicos, ha permitido que esa industria de alguna manera evolucione. Entonces, el cine, el cine tiene una gran enseñanza con respecto a la forma como nos envuelve en la historia, como paso a paso, con los movimientos, con los diálogos, con las atmósferas, con la escenografía, con la música de fondo, están impactando nuestras emociones de principio a fin. O lo mismo que pasa cuando ves un libro, ¿cierto? El libro te envuelve. Y si está bien escrito, el autor te va envolviendo con imágenes que extractan de las palabras y esas palabras te permiten a ti interpretar en dónde está el personaje o te lleva a unos contextos que quiere llevarte el escritor. O lo que pasa con la música, también cuando la música está, bueno, cuando hay buenas composiciones musicales, porque también hay mucha basura, pero cuando hay buenas composiciones musicales que te envuelven, que te envuelven o con la letra, o con la melodía, o con la armonía, con lo que pasa allá adentro, eso mismo tiene que pasar con la danza. ¿Cuál es nuestro libro? ¿Cuál es esa historia? ¿Cuál es ese cuento? Yo diría también que contar algo como en dos dimensiones. En una dimensión real, con un propósito de un hilo conductor, de una narrativa, pienso yo, y otra es hacer que la gente sueñe historias. Es decir, promover emociones que a la gente, que lo que sucede con la pintura. Uno ve a un cuadro y uno dice, esa pintura me despertó a mí, tristeza. Y el otro dice, no, a mí me emocionó tanto que me llevó a la risa. Y uno dice, pero ¿cómo así? Y estamos viendo el mismo cuadro y a los dos nos hizo soñar. Nos contó una historia según nuestra disposición emocional, qué sé yo. Y la otra es cuando, ¿eso en la danza se logra, maestro? Sí, claro, por supuesto. Y de hecho, incluso, yo vengo en los últimos años muy interesado en estudiar y en escribir con respecto a producción artística. Y uno de los elementos que yo tengo en cuenta es el tema de los impactos. Lo que estás hablando, maestro, de la risa, de la tristeza, de esas cosas, es lo que de alguna manera son parte de esos impactos que se generan en las personas. Y son impactos visibles, ¿cierto? Uno puede generar impactos que generen reacciones en las personas, por ejemplo, con recompra o dar un abrazo. Pero también esos impactos visibles de aplaudir, de llevarse las manos a la cara, de entristecerse, de llorar, todas esas cosas son impactos visibles en el espectador que deberíamos de alguna manera ser consciente a la hora de planear nuestra puesta en escena. Es decir, yo quiero que la obra pase por algunos momentos en los cuales saquemos en las personas una lágrima o saquemos una risa o hagamos algo que me encanta, erizar a las personas. Hagámoslas erizar. Y eso perfectamente se puede lograr con un trabajo estudioso en la mesa y en el laboratorio de creación con respecto a la propuesta de danza. Perfectamente así, tal cual, como decía ahorita el ejemplo del escritor. En un libro, el escritor perfectamente te va envolviendo en la historia. En la danza, para que el coreógrafo te envuelva en la historia, de alguna manera tiene que haber un concepto, de alguna manera, consciente en el coreógrafo que te quiere envolver en la historia. Y no que simplemente en la moza de inspiración dejemos la que surja, a ver qué salía ahí y esperemos que la gente se envuelva, ¿cierto? Que incluso creaciones logran eso en las personas sin pensar en ese concepto. Imagínate lo que pasaría donde nosotros hicimos más conciencia de la creación de ese guión o por lo menos de esos momentos que queremos generar. Si yo quiero generar escosor en las personas, y tengo claro que hay un momento de escosor, hay un momento de libertad en la obra, hay un momento que me genere a mí una conexión, orgullo, algo. Yo tengo que, yo no sé, solo sé que quiero generar un momento de libertad, pero no sé cómo lo voy a generar, ¿cierto? Ya voy a ir a explorar, pero tengo claro que yo quiero que ahí suceda un momento de libertad, que la gente logre estaciarse de alguna manera, que logremos a la gente emocionarla. Y lograr emocionarla de manera consciente, siento que eso se puede lograr desde el laboratorio de creación. Y vamos construyendo paso a paso esa historia. Yo diría que la historia puede cambiar, ¿cierto? Porque a la hora ya de, tú tienes un mapa de navegación, y la historia puede modificarse. Pues si tienes un buen punto de partida y sabes qué quieres lograr ahí, y a lo mejor generes otra cosa, muy probablemente lograste descubrir algo mucho más trascendental que lo que estabas esperando realizar. Pero entonces, ¿dónde está el quid de la cosa? Porque usted mismo lo está diciendo, el teatro lo logra con su guión, con su hilo dramático, el cine lo logra con sus narrativas, la música con sus momentos musicales y las sensaciones que producen. Porque si las otras disciplinas artísticas la producen en la danza en general, o en la danza folclórica en específico, ¿por qué no se logra? Si ya eso está descubierto, no es que estemos apenas en procesos de todas las artes, descubrir las emociones y las narrativas, porque en la danza no pasa eso generalmente. No en todas, mucha gente de la danza lo logra, lo trabaja, lo elabora. ¿Por qué en otra parte no? ¿Cuál será la situación? ¿Cuál será la justificación para que eso no suceda? Yo pienso que eso en la danza en diferentes géneros, en algunos hay una inclinación un poco más a la conciencia del guión, en otros menos. Por ejemplo, pues la danza contemporánea, lo que ya has llamado danza teatro, danza experimental, tiene cercanías con eso. El ballet, por lo general, en algunos casos, por lo menos el ballet clásico, se referencia un poco de obras literarias o de obras hechas para ballet y que la gente ya reproduce. Entonces, de alguna manera tienen ciertos elementos ahí. Siento que en la danza urbana, por la naturaleza de la manifestación, en muchos casos no se cuentan historias, pero perfectamente ahí se está narrando algo. Y si dentro de esa narrativa yo le meto una historia, es una historia de calle. Yo a esa historia de calle le incluyo un asunto de época, de clima, de un contexto. Pues yo perfectamente puedo estar diciendo que eso pasa en una calle de Barranca Bermeja o en una calle de la Comuna 3 en Medellín o en una calle de Nueva York en los años 50, ¿cierto? Yo puedo perfectamente involucrar al espectador en ese contexto, porque sea urbano y la manifestación es natural. Cuando la llevo al escenario, entonces sigue siendo así espontánea e improvisada. Yo creo que se lo puede dar historia. Y lo mismo pasa con la danza folclórica, que yo creo que en la danza folclórica lo que nos sucede es una falta como de rigurosidad en la presentación de la puesta en escena, porque entonces decimos, bueno, es el de Altorbellino, entonces tiene una zona donde ya tiene su historia, la cumbia tiene su historia, ¿cierto? El joropo tiene su historia implícita. Entonces ya simplemente montemos los pasos y la coreografía, que la gente lo va a entender. Eso creo que se cae por su propio peso que perfectamente incluso entendiendo en los contextos en los que nos movemos, en tantas cosas que hay que contar, digamos que desde un punto de vista narrativo, crítico o expresión de la que sea, pero que usted esté diciendo algo, que usted esté planteando un punto de vista o recordando algunos momentos de un pasaje histórico, o yo a partir de una imagen, y me inspiré en un joropo, y la imagen ni siquiera es colombiana, yo me puedo inspirar en el manequipis de allá de Bélgica, de Bruselas, y sobre eso puedo crear una historia basada en el joropo, ¿cierto? Y se inspira ambientada en el joropo sin necesidad de pensar en que estoy hablando, de que es el homenaje a la mujer, al caraván, que estoy en el llano, que estoy en el coleo. Yo puedo tomar todo eso y trasladarlo a tu historia, yo puedo jugar con todo eso, y eso es básicamente las exploraciones que creo que a nosotros hace falta un poco más. Incluso en pensar en explorar y pensar en la rigurosidad del folclor, de dónde viene el contexto, deberíamos entrar un poco con mayor rigurosidad a escribir eso, o por lo menos a analizar y hacer un trabajo de socialización con el equipo de trabajo y con los artistas de qué es lo que queremos contar ahí. Si yo quiero contar la historia de la esclavitud, o un pasaje de un momento en Cartagena, en una fogata en la playa, o quiero pensarme en un fandango alrededor de la ronda de los músicos, pero cuente todo eso, cuente qué está pasando ahí, eso dónde se está dando, a qué horas del día o de la noche, ¿cierto? ¿Qué temperatura hace? O sea, trate de llevar al espectador a ese mismo contexto. Un lugar muy frío de Colombia, maestro, ¿qué me diga usted? Muy frío. Un lugar muy frío, la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿será? Yo no estuve... Bueno, entonces, pensémonos en que estamos... Sería allá o sería Huicán, el Huicán aquí en Boyacá, creo que es, en Boyacá. Listo. En los nevados. Pensémonos allá, o en la laguna de la cocha, o arriba en la sierra, no importa, ¿cierto? O arriba sentados en Monserrate, arriba en Monserrate a las 10 de la noche, ¿cierto? A las 10 de la noche. Pensémonos allá, ¿cierto? Pero queremos allá mostrar una historia, una historia de un pandango en pleno carnaval de Barranquilla, o en una retreta de domingo, con los músicos en la mitad, y alrededor, o una cumbiamba, podemos decirlo, lo que sea, listo. Pero que son las... Pero que, papá, son las 10 de la noche en Monserrate, pero queremos contar que estamos a las 10 de la noche, pero estamos en Barranca Bermeja, o estamos en Barranquilla, o estamos en un lugar caluroso de Colombia, ya llevamos 3 horas en la ronda. O sea, queremos mostrar que está haciendo calor, que está haciendo pegote, ¿cierto? Que estamos todos en... Acalorados. Sí, acalorados, pero estamos a las 10 de la noche en Monserrate. Yo debería tener esa capacidad de mostrar que está caluroso, que estamos... Que ya llevamos 3 horas en esa ronda, ¿cierto? Que está dándole a eso. Y yo solamente tengo ese momento. Es decir, como cuando sucede un comercial de televisión, o de lo que sea, que hay un personaje que lo mimetizan, le hacen maquillaje, le hacen de todo, para salir 10 segundos en la escena, ¿cierto? Pero son 10 segundos clave. Pensemos en que nosotros, ¿qué tenemos que hacer antes de esa escena del fandango, donde tenemos que mostrar que son las 10, 11 de la noche, pero que llevamos 3 horas boleando allá, y que está haciendo mucho calor? Pero lo estamos haciendo en Monserrate. Debemos tener esa capacidad de mostrar ese momento, ese momento de ese calor, porque realmente es una escena de 3 minutos, pero es una escena de 3 minutos donde estamos contando que eso ya lleva 3 horas boleando, que ya llevan 3... Y que está haciendo mucho calor, pero estamos en el frío de Monserrate. Deberíamos tener esa capacidad como artistas de contar eso y de transmitirle ese calor a las personas que están allá en Ruana o sentados en Monserrate. ¿Sí me entiendes, profe? Y eso se tiene que dar con el trabajo interpretativo, el laboratorio, con el guión y con ese papel del director y del coreógrafo. El maestro Eugenio Arba dice unas frases muy parecidas a las que usted está aquí exponiendo. Él dice que el bailarín es un danzante actor, músico, es un artista integral, que es capaz de ser música con su cuerpo, que es capaz de actuar, de ser dramático corporalmente y emocionalmente. Y es un danzante, un bailador, un bailarín, es un ser integral. Entonces, la pregunta sigue estando y la pregunta se la trasladamos a las personas que nos han escuchado en esta oportunidad. ¿Usted es un danzante actor o simplemente es un imitador de unas tradiciones que quiere conservarlas y que se preocupa por conservarlas y no modificarlas? Que eso puede ser también un hecho real que quiere conservar, pero hay que conservar también la emoción, no simplemente la parte externa. Hemos conversado con el maestro Camilo Maldonado de la ciudad de Medellín, historias danzadas. Esto es un abrebocas para que los que, ustedes que nos están escuchando, sigan discutiendo, analizando, reflexionando sobre cuenta la danza y especialmente la danza fortbórica colombiana, historias. Muchas gracias por su presencia, maestro. Gracias, maestro, por la invitación. Quedamos en punta porque eso hay muchas de las que cortar pensando en ese bailarín intérprete, más que ese actor, es ese personaje que realmente tiene su teatro, su música, su danza, su plástica y su movimiento integrado en su papel como bailarín, siempre contando algo. Bien, estamos en el 35 Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza de los danzantes industria creativa y cultural bajo la dirección ejecutiva, la producción ejecutiva del maestro Mario Monroy. En danza.co, la comunidad de la danza, encuentran ustedes alojados estos videos del 35 Foro Latinoamericano con el auspicio de Marcaba Chile de Sion Producciones y gracias nuevamente por su presencia. ¡Gracias!